Hola, qué tal, muy buenas tardes, mi gente linda de Facebook, nos encontramos nuevamente aquí enlazándonos en vivo y en directo en Facebook, así que les decimos buenas tardes, les saluda su amiga Marixa de León de Radio, la mejor GR, nos encontramos aquí en The Source, en un negocio local aquí en el oeste de Michigan, en el cual, qué creen, nos encontramos por aquí de visita a la gobernadora del estado, Whitmer, así que vamos a ir por aquí a enseñarles un recorrido de todo lo que se está llevando a cabo aquí en este lugar, por supuesto, y donde se encuentra, por supuesto, la gobernadora del estado de Michigan de visita a este día, ella ha llegado a este lugar, por supuesto, para resaltar los negocios pequeños de aquí del oeste de Michigan, así que les invitamos a que nos acompañen a este recorrido y como podemos ver en este lugar, por supuesto, muchísimas cosas maravillosas como de textiles, donde se encuentra una personita también haciendo esas obras maravillosas, manuales, así que para cada uno de ustedes que están ahí por ahí, que nos sigan por aquí, nos encontramos Vamos, por supuesto, con ella, ahí está, la gobernadora del estado de Michigan, Whitmer, vamos a ir por aquí a seguirla, ella, por supuesto, con esta visita que nos ha hecho aquí en el oeste de Michigan, en este negocio de The Source. Pues en realidad, en estos momentos están hablando acerca de todo lo, de toda la mercancía y de todo lo que tienen aquí, ahí están algunas personas que están trabajando, por supuesto, a máquina, haciendo prendas maravillosas. Se dice que muchas de las cosas que tienen aquí en este lugar, ella es la persona que las diseña, la persona que está ahorita en la máquina de allá, es lo que le está explicando la gobernadora del estado de Michigan, así que nos vamos a ir por aquí, por supuesto, vamos a continuar, aquí, ahí está, vamos a escuchar, vamos a ver, se van a tomar una foto con las personas que están trabajando en este lugar. Así que aquí están esas mujeres valientes y trabajadoras y van a estar tomándose una foto por ahí con ella, una foto muy bonita para el recuerdo y especial. Dice que van a irse allá, junto, pegado a la pared para tomar esta fotografía. Bueno, le preguntaron aquí a uno de los expertos de la fotografía, dónde querían la foto y pues se van a poner allá ellas a modelar, por supuesto, para tomar la foto en estos momentos. Ahí con todo el equipo, el grupo que trabaja en esta compañía, por supuesto, The Source. Ahí está, como podemos ver, y yo pues por aquí me voy a escapar también para tomarnos una foto por allí, vamos a ver. Ahí está, es algo bien bonito y maravilloso poder ver a tantas mujeres reunidas, trabajadoras, por cierto, en lo cual resalta todo lo que está aconteciendo, todos los trabajos aquí en Michigan, en el oeste de Michigan. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido enseñándoles un poquito más o menos de lo que estamos viendo los textiles. Aquí podemos ver diferentes tipos de telas y pues ellos diseñan muchísimas cosas. Así que, no sé, de pronto bolsas también, porque podemos ver por aquí ya iniciando algunas cosas. Vamos a continuar y seguir por allá nuestro recorrido, porque antes de empezar este video en vivo, estábamos por ahí escuchando acerca de la importancia también del punto de vista de la gobernadora del estado, de qué es lo que piensan, porque vamos a ir por la parte de atrás a ver si hacen un salón o un tipo así como de eventos para el público en general. Así que vamos a ir y para que nos sigan por aquí. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahora vamos a ir a ver las bolsas tan lindas y hermosas que hacen aquí las chicas día a día, que trabajan arduamente. Vamos a ver por aquí las bolsas. Ahí está. Es algo muy lindo y hermoso, ya que todo lo que hacen en este lugar es manual. Como ustedes pudieron ver en la parte de abajo, ahí están ellas trabajando fuerte con lo que es las máquinas de coser. Así que así, bien bonito y especial. Así que por aquí. Vamos a acercarnos un poquito más por aquí para que puedan ver las carteras que hacen aquí en este lugar. Aquí están las bolsas. Es algo muy bonito y como les mencionamos anteriormente, la persona que estaba allá abajo es quien diseña todo esto y ya después de pasar tanto trabajo, tantas horas quizás largas de trabajo, es todo esto que vemos aquí sale a las tiendas, ¿no? Así que podemos comprar estas maravillosas y hermosas bolsas. Y pues usted dice que puede hacer sus órdenes en línea, así que así nos vamos a quedar por aquí un momentito. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir de este video. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas hasta el momento. Les agradecemos infinitamente. Si usted puede compartir, pues hágalo. Y si le gustaron estas bolsas, pues puede encontrar información en línea. De Source, se llama la tienda aquí en el oeste de Michigan. Así que cuídense mucho, reportando para Radio La Mejor GR. Mi nombre es Marisa de León. Hasta pronto.